Ángulo 7. Periodismo para construir en común. ...y derechos laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de Puebla y manifestamos nuestro más profundo respeto a su debida observancia. Ofrecemos bajo un marco de legalidad y transparencia, revisar debidamente este asunto y sea decisión de la nueva administración el estudio de una basificación justa, sin lesionar derechos de todos y cada uno de los trabajadores del honorable Ayuntamiento. Lo firmamos, cuales son juntos, haremos historia. Los 16 regidores de la planilla, como haremos historia. Y bueno, si tal vez este es el posicionamiento, quisiera saber también... Ángulo 7. Periodismo para construir en común.